Nosotros respaldamos, nos solidarizamos con los trabajos, sabemos que el problema está en su punto más álgido, hay un brote ya prendido de dengue en todo el estado y Tepic no es la excepción. Sin embargo, a partir de ayer, de manera extraordinaria, se adquirieron ocho bombas nebulizadoras por parte del ayuntamiento, con un costo de 200 mil pesos y desde ayer, de manera conjunta con la jurisdicción sanitaria, estamos recorriendo la ciudad para nebulizar, es decir, para agregar al trabajo que ya se está haciendo, agregar esta fumigación por parte del ayuntamiento. Hemos recolectado alrededor de 2.200 toneladas de cacharros, más o menos 700 toneladas de llantas y hemos recorrido alrededor de 820 colonias, es decir, algunas colonias ya las hemos recorrido hasta dos veces. La instrucción es muy clara, coordinar acciones y dar el máximo esfuerzo en la prevención en este momento contra dengue. Estamos conjuntando acciones con los servicios de salud de Nayarit a través de la jurisdicción sanitaria y se determinó esta zona por la prioridad, pues por el número de casos, la densidad poblacional y obviamente la densidad de moscos que existen en estas áreas. Si bien es cierto que con las acciones de nebulización disminuimos la densidad larvaria por abatir un poco la cantidad de mosco adulto, bueno, las acciones prioritarias se basan en la prevención y en la eliminación de criaderos principalmente.